Mire, la Biblia dice y enseña que Dios es digno de suprema alabanza Los ángeles le dan a Dios la perfección de la alabanza La perfección, pero la iglesia aquí le da suprema alabanza Porque los ángeles no cantan lo que no han vivido Pero nosotros si cantamos lo que hemos vivido Porque si nosotros decimos la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque yo he sido libre Y ustedes, ¡aja! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! Entonces, Dios a la perfección de la alabanza les dice Quédense inquietos que ahí en la tierra me están alabando Y por eso cantamos y decimos En el cielo se oye lo que en la tierra se canta ¡Amén! Porque cuando la iglesia está cantando al Señor Le está brindando suprema alabanza Por eso no hay que estarle jalando la lengua Con muletillas que a Dios no le gustan Que a su nombre gloria Y que quien vive Cristo Que nos vamos ni uno Porque lo están obligando a alabar a Dios Cante usted porque está agradecido con Dios Alabe a Dios porque usted está agradecido con Dios Alabado sea el nombre del Señor Y si no quiere cantarle, no le cante ¡Amén! Y si no quiere alabarle, no le alabe Pero los que están agradecidos con Dios Si le alaban Si le glorifican Si le ensalzan Y con gozo en sus corazones Por haber alcanzado la salvación Que Dios no le permitió morirse a usted sin salvación ¡Aba Padre! ¡Oh gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! Estoy hablando del testimonio de Dios ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Es que estas cosas Hermanos, ¿quién de ustedes podía alabar a Dios Cuando estaba en el mundo? Ah, es que el cautivo no puede alabar a Dios Cuando el pueblo de Israel cayó cautivo En el libro de los Salmos dice Que los que los habían cautivado Porque ellos colgaron sus arpas En los auses lloronas junto al río Kebar ¡Amén! Y entonces los babilónicos se burlaban Y decían ¡Cántenos como cantaban en Sion! ¡Cántenos! ¡Bailen como bailaban en Sion! ¡Ah! A ver ¿Cómo el cautivo va a alabar a Dios? Si está cautivo ¡Amén! ¡Gloria sea el nombre del Señor! Nunca nos ha dejado solos Él está con nosotros Todos los días de nuestra existencia Oh, gloria a su nombre ¡Gloria a su nombre! ¡Alta tosa, kinamanda, la soja! ¡Oh! ¡Hay poder en su nombre! Aleluya Aleluya Oh gloria sea el Señor Yo no estoy esclavizado Yo soy libre Aleluya Dios me ha hecho libre Amén Jesus made me free Me hizo libre Me hizo yo soy libre Alabado sea el nombre del Señor Yo no soy cautivo de nadie Yo puedo alabar a Dios aquí Allá afuera y donde quiera que ande Puedo alabar a Dios Alabado sea el nombre del Señor Como es que vamos a andar como zombies Que el mundo sepa Que Dios nos hizo libres Aleluya 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 Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Dios es grande Dios me llevó a con un pastor A visitar una oveja de él que estaba en el hospital Con cáncer terminal Tenía más mangueras que un astronauta hermano Por todo lado hasta un succionador en su boca Y llegó el pastor Y la saludó Y le dijo Es usted Cristiana Y se quitó el succionador de la boca Y le dice Oh si Cristo me hizo libre Bendito sea el nombre del Señor Y ya estaba alabando a Dios Y cantando Cancerosa Y el paso de muerte Y estaba diciendo Oye Jesus Make me free Y estaba hablando Y cantando Oh si 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 Cristo me hizo libre Soy salva Es que la enfermedad No es motivo Para que usted cierre su boca Amén Y como es que usted viene a la iglesia Y viene a bostezar Y a roncar En lugar de ser gemidos indecibles Son ronquidos indeseables Dios no espera eso de usted Dios lo libertó Pero también Dios apela a su libre albedrío Si usted quiere Lo hace Si no quiere No lo haga Si tú pruebas Prueba Cristo, que eres tu amigo que te dará contigo hasta el final. Prueba todo y todo te falla, prueba todo y todo te falla, prueba todo y todo te falla, prueba Cristo. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede ser. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede ser. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás.